Una serie de delitos continúan marcando el actual estado de excepción constitucional de catástrofe por la calamidad pública a raíz de la pandemia por coronavirus en Chile. La región del Maule no está exenta de esta realidad. La tendencia sigue al alza. Se puede visualizar un aumento de un 13,2% de los ingresos de causas asociadas a la emergencia sanitaria, lo que se tradujo en 674 causas más en estas dos semanas, sumando a la fecha un total de 5.769 causas. La Fiscalía de Curicó presenta 1.546 causas, mientras que la Fiscalía de Talca acumula 1.047, seguida por la Fiscalía de San Javier con otras 639 causas. En conjunto, concentran el 56% del ingreso de denuncias por quebrantamiento de las normas impuestas durante la emergencia sanitaria a nivel regional. 5.053 causas corresponden a incumplimientos del toque de queda, es decir, un 87,6% del total de las causas. De todos los detenidos por incumplimiento del toque de queda, 994 de ellos fueron pasados a control en audiencias de control de detención, quedando 610 formalizados y 357 requeridos en procedimientos de juicio simplificado. 53 de estos imputados quedaron en prisión preventiva y un menor en internación provisoria. En estas audiencias se decretaron además 536 medidas cautelares. Acerca de la filtración de datos personales de aproximadamente 50 pacientes infectados o bajo sospecha de COVID-19 ocurrido a fines de marzo, nuevas indagatorias se han sumado. Las mismas se encuentran en plazo vigente de ejecución a cargo del fiscal de Talca, Héctor de la Fuente. En estos días se ha llegado información y documentación por parte de los organismos de salud que habían sido requeridos por el fiscal. Es importante señalar además que se sumó una nueva querella a la carpeta investigativa presentada hace un par de semanas, por los mismos afectados, lo que ha dado pie además a nuevas diligencias. Una serie de hechos que marcan infracciones durante la pandemia por COVID-19 en la zona. Aspectos que fueron dados a conocer en un nuevo balance desarrollado por la Fiscalía Regional del Maule.